La firme propuesta de Rocío Flores para responder a Rocío Carrasco con una entrevista gratis en televisión. Sábado de Luz ha desvelado que la nieta de Rocío Jurado quiere dar su versión de los hechos. Rocío Flores podría estar negociando una entrevista para contestar a su madre, Rocío Carrasco. Según Sábado de Luz, la nieta de Rocío Jurado se habría ofrecido a conceder una entrevista a Mediaset y dar su versión sobre las desgarradoras hechos que ha narrado su madre en la docuserie. De esta manera, Flores se enfrentaría por primera vez a una entrevista en la que se le preguntará por sus malos tratos a Carrasco. Según ha contado Gustavo González en el programa de Telecinco, la hija de Carrasco y Antonio David quieren romper su silencio. La fábrica de la tele y Flores decidieron reunirse porque ella ha expresado entre bambalinas que quiere hablar. Sin embargo, Rocío Flores no querría contestar a Rocío Carrasco desde un programa de la productora de Sábado de Luz. Rocío Flores da por perdida a su madre. Está muy enfadada con la verdad que se está escuchando. Está dispuesta a hablar gratis o a donar el dinero por una posible entrevista asegurando al paparazzi entre la sorpresa de sus compañeros. Explica que hablaría de cómo la ha puesto, cómo ha expuesto su madre lo sucedido, donde esos detalles y omitiendo otros, según ella, da por perdida la relación con su madre ahora mismo. Ha seguido explicando el colaborador. Además, el paparazzi ha expuesto la condición que habría puesto la joven para dar la entrevista, y es que se la haga Ana Rosa Quintana. Ella solo se fía de Ana Rosa y de Joaquín. Ha apuntado el colaborador. Una confianza que nace de su colaboración en el programa de Ana Rosa, desde donde se ha dirigido a su madre, en más de una ocasión, sobre la paliza que le dio a su madre cuando cuenta que hay una verdad judicial que no se puede negar. Pero ella piensa que no es cierta. A 100%. Hay muchos matices que ella cree que son importantes. Según cuenta la entrevista, busca salvar la relación con su hermano, que recientemente ha dado un golpe en la mesa tras la emisión de la docuserie. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.